Buenas tardes, niños. Bienvenido, estudiantes. En este día hermoso, pero que estén súper bien. ¿Cómo están hoy? En este día, viernes 23 de abril. Vamos a comenzar esta clase, siempre, como ustedes saben, mis terceros básicos, haciendo sonar nuestro índice, ¿verdad? Para que todos sepamos, si están por ahí, que comenzamos las clases. Y Miss Marjorie llegó a meter bulla, ¿cierto? Así que todos los que están por ahí despistados, le colocaron play a esta cápsula. Cápsula de día viernes, una cápsula especial, ¿verdad? Porque no nos estamos visualizando, estamos solamente conversando. ¿Me va a subir el volumen a esto? Ahí va. Comenzamos, entonces. Estoy solamente yo visualizándome en clase. Al momento de ver esta cápsula, igual, siempre es importante tener su espacio con sus materiales, ¿verdad? En este caso, el cuaderno lila. Y hoy vamos a trabajar en esta cápsula, adivinen qué, en una escuela de talentos. Entonces, ¿queremos crear una escuela de talentos para la próxima, me refiero, escuela con montañera, una clase? Bueno. En esta imagen yo quería trabajar el ticket de entrada con ustedes, idealmente, para que ustedes fueran observando todas las imágenes, y se dieran cuenta que cada uno de ellos es especial. Cada uno de ellos tiene diferentes talentos. Desde poder tener equilibrio con un libro, hasta poder volar con un documento, miren nuestro personaje ahí. Otros tienen habilidades para cantar, para preparar café, para escribir poemas, incluso para dormir. Todos tenemos talentos personales, todos somos distintos, ¿ya? Por eso para hoy viene el 23 de abril. El objetivo de esta cápsula, de esta clase, es reconocer los talentos personales, los tuyos. Ustedes van a escribir el objetivo de la clase, la fecha, y vamos a definir lo que es un talento personal. Esto a ustedes le pueden ir colocando pausa y la cápsula y vamos a conversar. ¿Qué es un talento? A lo mejor ustedes están preguntando, yo no tengo talento. O sí, a lo mejor tengo varios. Los talentos es lo que conocemos también como un don. Es una facultad que viene incorporada a nuestro ADN. La habilidad de una persona que es inherente, algo innato, algo que uno dice, oye, en verdad, a mi compañero le cuesta, y yo como que ahí me sale así. Yo no ensayo para cantar y tengo una voz hermosa, y nunca la he trabajado. Es algo innato. O uno dice, no, es que este talento lo tengo de mi abuelita. O tengo talento para ser organizada, para ordenar el clóset. Tengo talento para cocinar, para bailar, para cantar. Para que se me ocurra una idea también. Es un don, un talento. Se dice que un talento es una habilidad especial, ¿ven? Para hacer algo sin experiencia previa. Cuando ustedes dicen, y ya terminaste de dibujar ese paisaje. Oh, yo ni siquiera sé todavía cómo hacer una hoja. Y en verdad lo terminé, me quedó hermoso. Tienes talento. Todos los talentos son importantes. Desde poder ser una dueña de casa, y poder controlar todo, y organizar un mini mundo dentro de su casa. Una abogada, una arquitecta, una médica, una profesora. Todos tenemos talento, todos somos buenos para algo. Lo importante es poder potenciarlos. No dejarlos dormidos. El talento es como el potencial de una persona para realizar alguna estabilidad. Por ejemplo, hay personas que son buenas para jugar a la pelota. Para jugar a gentilés. Para poder hacer TikTok, ¿por qué no? Para poder manejarse las redes sociales. ¿Tienen un talento para las redes sociales? Ejemplo de una persona que puede tener el talento de dibujar, y lo practica, y lo hace con gusto. Este talento puede ser heredado a sus hijos o parientes. Pero también existe el caso de que una persona tenga un talento, pero no lo ha desarrollado en su calidad. No lo practica, ¿ya? O simplemente a lo mejor no lo sabe. Vamos a ir a ver un pequeño video. Para que conversemos un poco sobre los talentos. Voy a colocarlo. Para que lo podamos ver. Recuerden que todo lo que es video, a lo mejor ustedes ven lento acá, ustedes lo pueden, yo les dejo el link. Entonces ustedes lo pueden ver en Classroom o Blog, en forma, de forma clara. Sin tanta interrupción de la lentitud. Se llama El talento de Sofía. Y se llama El talento de Sofía. ¡Suscríbete al canal! Sofía estaba en perfecto estado, solo que era muy pensativa, porque en realidad era muy creativa. El silencio era su favorito. La ayudaba a pintar más bonito. Así es. Sofía era una gran artista. Dibujaba todo lo que veía. Era muy detallista. Tenía cuadernos llenos de sus creaciones, que enseñaba en raras ocasiones. Sus compañeros un día los descubrieron. ¡Y vaya que se sorprendieron! Encantados, le pedían que los dibujara a ellos. En aves espaciales, con dragones y sobre camellos. Sofía los hacía muy rápidamente. Los resultados eran sorprendentes. Gracias a ese hallazgo, Sofía dejó de ser tan reservada. De toda la gente ya no se alejaba. A sus nuevos amigos ponía muy contentos, cuando con ellos compartía su gran talento. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Se dan cuenta? Ahí teníamos el ejemplo de nuestra amiga, ¿verdad? Sofía. Que tenía un talento para dibujar y que no todos lo conocían. Y ahora ya ella lo pudo compartir. A todos les gustaba su dibujo. Era muy retraída porque era muy creativa. Le gustaba pensar para crear. Los talentos pueden ser de descubrir algo en el cielo, aprender algo nuevo con un lápiz, imaginar, pensar, dibujar, comprender, crear. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. Y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Por eso se le invita a ustedes a que puedan reconocer cuáles son sus talentos. Y no se frustren, que a lo mejor no son los mismos de sus compañeros. Porque todos somos únicos e irrepetibles. Y eso es lo que lo saben, ¿ya? Todos los talentos son cosas que a nosotros nos gusta hacer. Sentimos pasión mientras realizamos esa actividad. No es una obligación, es un placer. Cuando uno dice, por ejemplo, Hoy estaba con Miss Marjorie pintando mandalas. Se me pasó el tiempo súper rápido, no me di cuenta. O ustedes dicen, hoy estaba haciendo ejercicio y no me di cuenta. Ya terminó y me siento súper bien. Juego básquetbol sin saber mucho y me va súper bien. Quiere decir que son talentos que ustedes tienen dormidos. Que no han despertado. Cuando a ustedes les gusta hacer algo, cuando la apasione, quiere decir que ahí hay un talento y tienen que potenciar, ¿ya? Sacar la flota. Acá le puedo dejar un video también en esta cápsula puesta en blog y classroom. Que es un arbolito que da damasco y no da la misma escuta de los demás. Y él siente que no es especial, pero después descubre que sí lo es. Ese lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en caso de mi blog. Ahora quiero que ustedes me muestren un poco de su talento, ¿ya? Y para eso, ustedes tenían que crear unos materiales el día de hoy. Muestra tu talento para creatividad. Yo les pedí materiales, lápices de colores, pegamento, cochetera, sticker, brillantina. Todo lo que ustedes puedan tener por ahí a mano. ¿Por qué vamos a crear una cuponera? Y esta cuponera, ustedes se la van a regalar a su mamá o a alguien que ustedes quieran mucho. Porque lo hace sentir súper especiales. Alguien que a lo mejor también potencia su talento, siempre lo esté necesitando. También lo pueden guardar para esa fecha muy hermosa, ¿ya? Para el día de la mamá. Háganlo con el corazón, háganlo con el amor. Ustedes tenían que tener los materiales, ¿se acuerdan? Que un cupón vale por un beso, vale por un abrazo, vale por ordenar tu pieza, vale por llevarte un cubo, un abrazo gigante. Y después, ellas, cuando ya tengan todo su cuponera, pueden ir recortando y cobrando esos pales. Hijo, ¿te acuerdas que hoy me ofreciste un café? ¿Te acuerdas que me regalaste un tonario? Sí, mamá. Ok, hoy día quiero cobrar, ¿qué me vas a hacer la cama? Hoy día quiero cobrar dos tickets. Uno, un abrazo gigante y otro el desayuno a la cama. Así que, ojo con lo que van a escribir, ¿ya? El mejor regalo es que lo hagan ustedes, que sea hecho con amor. Piensen en situaciones donde ustedes están con su mamá o con la persona que está haciendo el papel de mamá, un abuelito, una tía, un papá. Piensen con el corazón. ¿Qué les gustaría que yo le regalara a mi papá, mi mamá, mi tío, a esta persona materna, en este cupón? ¿Ya? Porque a lo mejor a un papá le puede gustar que le hagan masaje. Y a otro a lo mejor le puede gustar que siempre le dejen el cojín puesto en el sillón, no sé. Cositas. Cada uno de ustedes les da su sello. Y como esto es una cápsula, yo no lo voy a poder observar, lamentablemente, quiero que ustedes lo puedan hacer en su casa y que lo puedan traer la próxima clase. Porque yo necesito ir evaluando el proceso. Y si lo tienen listo, verlo, especularlo para poder llevar un control. Recuerden que yo siempre tengo mi cartelita donde voy marcando con verde quienes sí participan, con rojo quienes no. ¿Ya? Los que dejan el audio en silencio, etcétera, etcétera. Así que yo les voy a dejar este videíto para que ustedes lo puedan ver. Comencemos a ver también cómo se realiza. Yo les voy a dejar este videíto en Classroom. Ahí. Lo voy a dejar en Classroom para que ustedes lo puedan ver y puedan avanzar. También contarles que... No, no, no. Ya se bajaron con ustedes un ticket de salida. Y en el ticket de salida nosotros estábamos conversando sobre... Voy a poner en pausa un poquito aquí. En el ticket de salida nosotros estábamos conversando sobre los tipos de talentos que hay. Lo importante que es tener estos talentos. Cómo potenciarlos, ¿verdad? Voy a abrir un poquito acá. Que todos tenemos algunos talentos. Entonces, en el ticket de salida vamos a ir encerrando algunos de los talentos que pueden tener ustedes. Porque la próxima clase ustedes van a tener que traer, aparte de la cuponera, esta, la cuponera esta, porque se hacía en esta clase, van a traer, van a venir con su mejor talento y lo van a presentar en la próxima clase. La próxima clase nos presenta la cuponera y también su talento. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!